Hoffman fue una figura literaria destacada en Alemania dentro del romanticismo Hoffman nació el 24 de enero de 1776 en Königsberg, en Alemania y murió el 25 de junio de 1822 en Berlín, en Alemania Se han cumplido 200 años en verano de este año de su fallecimiento Fue escritor, jurista, dibujante y caricaturista También pintor, cantante y compositor musical russiano que participó en el movimiento del romanticismo dentro de la literatura alemana Figuras del romanticismo podríamos nombrar a muchas Larra, Becker, Spronceda, Duque de Rivas, José Zorrillas en España Alejandro Dumas y Víctor Hugo en Francia Lord Byron en Reino Unido Miles y miles de figuras importantísimas y destacadas a nivel europeo como español Y con ello finalizo Comentar lo último que tengo al grado de historia Y si os ha gustado darle a like, suscribiros y comentar Saludos, adiós